Bien, hola, ¿qué tal? Madridista, recuerda dejar like y suscribiros a este canal Vamos con la noticia de hoy porque el club sigue con esa envidia Un poco sana o no sana al Real Madrid Con algunos fichajes que él quería Pero se lo hemos quitado durante estos últimos años Como pudo ser Chomeny, Rodrigo Goez Ahora Bellingham, jugadores que él quería para su equipo Pues los ha perdido todos justo por el Real Madrid Y parece ser que quiere un poco de venganza Bueno, quiere quitarnos a un jugador que no está en su mejor momento Y aprovechar un poquito esa situación de duda Para intentar quitarnos a ese jugador Que es Rodrigo Goez, un jugador que él ya lo quería Cuando estaba jugando en Brasil Se lo quitamos, repito, y no lo pudo conseguir Pero ahora, en estos momentos que Rodrigo no está muy bien Lleva una racha mala Pues ahora sí que estaría dispuesto, bueno, junto al Liverpool A hacer una oferta y que lo pueda fichar Esa oferta no sé cuánto podría ser Ciento y pico, no lo sé Pero al Klopp sí que le gustaría tenerlo También te digo, Klopp, creo que es más fácil Que vengas tú al Real Madrid Que intentar quitar a unos jugadores, sinceramente En el Real Madrid tienes a algunos jugadores que tú querías Así que por qué no venir y dejar de tener tonterías Klopp, vente aquí, sería más fácil Pero bueno, lo de Rodrigo Bueno, es verdad que si hace una oferta Al Madrid a lo mejor se lo piensa Porque está haciendo, si sigue así toda la temporada Sí que se lo puede pensar Veremos, yo creo que no va a pasar nada Pero nunca se sabe No, no lo sé ¡Gracias!